Ambos gremios solicitamos al inspector la apertura de paritarias particulares. Hay algunos puntos de coincidencia entre ambos gremios, hay otros puntos distintos que no los hemos planteado, pues seguramente llegaremos a un consenso en función de nuestras y nuestros afiliados. Y el día viernes vamos a tener la primera reunión paritaria docente con la parte empleadora. La educación en la virtualidad, las desigualdades, no todos los docentes cuentan con el mismo equipamiento. Nosotros planteamos que hay que reconocer algunos costos con respecto a la docencia preuniversitaria, el pago del FONID, el reconocimiento de la ciudadanía universitaria, la formación de una comisión de trabajo y condiciones laborales que actúe en época de pandemia, pero que después quede permanente para próximas y futuras contingencias y además para controlar y ser garante de una comisión que vamos a integrar también de bioseguridad porque hay que garantizar la vuelta. Creemos que en el plano de la unidad y del conjunto seguramente vamos a poder avanzar hacia el futuro, planteándonos con seguridad de que a la normalidad anterior no volvemos. Y si planteamos la virtualidad como el instrumento para dar clases, para cumplir funciones de los docentes, seguramente ya hay un amplio consenso de que se va a quedar. Y hacia el futuro se va a plantear una exposición del docente en términos de sus funciones unictas. Sí, por ejemplo, hay un acuerdo de suspender durante este año las evaluaciones de desempeño docente, aquellas que son fundamentales para la carrera docente, eso lo han planteado los dos gremios, así que en ese sentido creo que hay un avance para poder tomar ese acuerdo en la paritaria, como también algunas funciones, las funciones de investigación, las funciones de extensión o de vinculación, que han quedado supeditadas a cuestiones voluntarias y específicas, aquellas que están relacionadas al marco del COVID. Esas cosas, como también algunos pedidos de avanzar, incluso hoy a la tarde hay una reunión de una comisión ad hoc que está establecida por el Consejo Superior para que allí puedan estar presentes los gremios docentes y no docentes para avanzar sobre las medidas de protección, de cuidado, de seguridad y higiene que vamos a tener que mirar y evaluar. Y por supuesto que todos también estamos pensando de ver cómo incorporamos también a los estudiantes para que también podamos escuchar esas voces, las palabras que ellos están planteando, que llegan a través de las secretarías estudiantiles. Bueno, creo que uno de los puntos en los que todos los decanos y decanas coincidimos es el gran esfuerzo y el compromiso que han asumido todos, toda la comunidad universitaria en general, digo, ¿no? Pero bueno, en particular en lo que hace a lo académico, sin duda los docentes han tenido y tienen un rol fundamental. Así lo ha planteado el secretario de Política Universitaria, que esta pandemia nos haga perder lo menos posible y sobre todo que no podemos permitirnos perder estudiantes y perder las condiciones que están establecidas en los convenios colectivos de trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!